Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Ya que un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengame con esto, cuéntame a mí Siempre está perdido Que me dijeron que le da el problema Estoy me rompiendo porque amas la ganas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartiré el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Muy complicado pa' ti ya no hay Oh, 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 oh Oh, 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 oh No tengo miedo de decir adiós Quiero repartir mi corazón Tú me partiste el corazón Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Ya que, ya que un pedacito a cada nena Soy un pedacito ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Wow, wow! ¡Bien, bien! ¡Bienvenido! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jorge Cano Y vengo de Tampico, Tamaulipas Y tengo 35 años ¡Padrísimo! Bueno, y tiene pinta de muchachito Sí De 23, por ahí se trata